¿Qué significa empezar la casa por el tejado? Vamos a hablar de la expresión empezar la casa por el tejado. ¿La has oído alguna vez? Seguramente en tu idioma existe alguna expresión similar, ¿no? ¿Qué significa empezar la casa por el tejado? Pues es una expresión que se usa cuando alguien no sigue el orden correcto para hacer algo en particular. En el sentido literal de la frase, si queremos construir una casa, no tiene sentido empezar por el tejado. Habrá que construir desde abajo hacia arriba, ¿no? Del mismo modo, cada tarea o proyecto tiene un orden más o menos lógico, siguiendo unos pasos ordenadamente. De ahí, que si vemos a alguien haciendo algo en el orden equivocado, le diremos estás empezando la casa por el tejado. Por ejemplo, si una amiga me dice que quiere abrir una panadería, por decir algo, pero no es panadera, le diría no tiene sentido que quieras abrir una panadería si todavía no sabes hacer el pan. Primero tienes que aprender, ¿no? En fin, que no puedes empezar la casa por el tejado. ¿Lo pillas? ут el teado,ACTU y bien a a a a a a Gracias.